¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos a ver. La regla dice, si una caja privada, o sea, tu pipi box, no se ha abierto en dos años, la podemos abrir y el contenido de la misma puede ser repartido entre los empleados de UPP. ¡Pi, soy empleado! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos al conteo. 10, 9, 8, 7. Es que vine a preguntar si la caja... Sí, pero permiso, para hacer una pregunta, tiene que hacer la fila. ¿La fila? Sí. ¿Pero si no hay nadie? La fila. Son regla. Ok. Todavía no le he llamado, detrás de las rayas. ¿Pero si no hay nadie? Detrás de las rayas. ¡Está bueno, ya! ¿Qué número usted tiene? Perdón. Vamos por el 35. ¿Por el 35? ¡Ah! ¡Le toca! ¡Próximo! Gracias. Está bien. Sí, lo que pasa es que yo estoy esperando un paquete de una compra que hice por internet y quería saber si ya llegó, si va a llegar, si ya viene de camino, o si de momento entró alguna confirmación de que en efecto el paquete ya está pues corriendo, o si de momento... ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a hacer todo ese piso para mi casa? Y como, ¿pa' cuándo? ¿Piezas terminal? O sea, dame el número del paquete. Aquí está. ¿Cuál es su apellido? Martínez. ¿Señor, pico? Gracias. Por favor. Ya, ya, el pipe se nos está ganando chiquito. ¿Cómo dice, piru? El pipe, canten. Ah, canten. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. A ver, señor. ¿La tiene? ¿La tiene? Sí. Piru, piru, fíjese en lo que está escribiendo. ¿No es el empresario está pagado? ¿Me apellido Martínez? Martínez. Martínez está sin duda. ¡Martínez! 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 ¿Qué ves? Lleva seto en la seta. ¿Seta? Ahí está. Ahí está. ¡Sí! ¡Viene el camino! ¡Viene el camino! Pero va por Yoko. Fíjate, mencionaste tanto Martínez que me dio ganas como de beberme un Martínez o una margarita con unos tacos. Sí, ya, ya voy a tomar ya una cucaracha. Aquí nadie va a beber ni un martini ni una margarita mientras estemos en horas de trabajo. Quizás después nos podemos dar una cucaracha o un martini. Permiso, ¿llegó o no llegó un mil paquete? Llegó a Yoko, pero no llegan aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que el camión viene de camino. No sabemos si va a llegar hoy o quizás va a llegar mañana. Ah, ok, está bien, pues. Muchas gracias, yo paso después. ¡Eh! Por la izquierda. Pero si ya había salido por aquí. Por la izquierda. Estamos probando estas salidas de la semana pasada. Ok. ¡Toma, a ver, vamos a abrirlo! Al fin, solos. Ok, vamos a tomarnos de las manos para hacer el conteo nuevamente. ¿Qué onda, qué onda? 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¡Pero, Pero, Pero! No, 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 Pero, 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 Pero. Tiene que contestar el teléfono porque puede ser una llamada importante. Conteste, haga el teléfono. Gracias, mi mamá, Pipi. Si quiere hablar español, oprima uno. Para inglés, tú. Venga dominicano, usted. ¿Sigue usted ahí? Un momentito, en lo que nos atendemos, vamos a dejar el home. Amor como el nuevo. Un momento, en lo que nos atendemos, vamos a dejar el teléfono. Por más que me gusten, por más. ¿Sigue usted ahí? ¿Sí? 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 No. Pusele ese bolso, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. Hasta luego. ¿Quién era? ¿Quién era? Ese yo, Codona. Ah, posiblemente le llegó ya la notificación de que tiene su pipi box sin abrir. Así que tiene que venir, si no, se la vamos a decomisar. Sí. ¿Está bien? Seguimos. Bueno, vamos de nuevo, tómesen de las manos unos a otros conmigo. Ok, vamos. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Qué hizo buenas? Sí, es que juro que vi un camión de yuppi afuera. Para cualquier pregunta, tiene que hacer la fila. Pero es que no hay nadie. Yo quería ser atestado. Tiene que hacer la fila. Ok. Hola, Ceregra. Esto es como absurdo, pero... Uy, no le he llamado. Detrás de la línea. Ay, lo que la llama. Le hay que esperar. A ver si está bien aquí. Próximo. Qué suerte le tocó. Sí, sí. Habrá llegado mi correo. No. Gracias por venir. Ok, pero es que yo juro que no ha llegado su paquete. Ok. ¡Eh! Por la izquierda. Pero si ya estaba afuera. Por la izquierda. Está bien, sí. Ya tenía intuiciones. Bueno, vamos a hacer esto rápido. Y dice de nuevo 10. ¿Esto llegó? ¡No! Ok, gracias. Gracias. Dios mío. Vamos, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a contar de tres para abajo. Está bien, está bien. Vamos a hacer lo de tres. ¿Vamos a empezar por el 10? Está bien, vamos a empezar por el tres. Bueno. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a abrir. Ok. Vamos a abrir. Ahí está abierto. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Ajá. ¿Qué hay aquí? Díase, pero que hay mucha porquería. ¿Qué hay aquí? ¡Mira! ¿Esto es para la paleta? Sí. ¿O para el calor? Sí. ¡Mosquito! ¡Ay! Caramba, Pirú mató al mosquito. Sí. Hola, ¿qué? Bueno, yo creo que está bien reciclar las cosas para que así, si no tiene un uso, le pueda dar otro. Si aprende a reciclar, su mente se expande. Yo espero que esta camisa no me quede grande. Vamos a ver. Vaya, vaya, vaya. Qué bonito. Eso es lo que ustedes hacen con las cosas perdidas. ¿Ah? En este correo, así es que se brega con las cosas perdidas. Déjenme decir una cosa. El oficio de la gente que trabaja en el correo es para gente honrada. Y ustedes son todo lo contrario. Ustedes son unos pillos, ustedes son unos deshonestos y son unos miserables. Sí. Légase a la fila. A la fila. Porque yo vengo aquí. Un día de esto me van a coger, me van a coger virado. Y aquí, aquí sí que se va a formar. ¿Ya? Cállate que se llame. Me avisan. Voy al Jax. Haciendo trampa, cogíteros ya a la vez. Dale. ¿Usted viene para qué? Para las cajas mías, que me dijeron que hay una caja mía o un pipi box mío. ¿Usted viene a buscar su pipi box? Sí, estoy buscando mi pipi box. Sí. Pues la fila es la otra. ¿Tengo que hacerlo otra vez? No, ahí está bien. Ah, bueno, gracias. Puede pasar. Gracias. ¿Dónde está mi pipi box? Yo creo que sí. ¿Ese es mi pipi box? ¿Está aquí? ¡Venme acá! Parece mentira. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Bueno, lo que sucede, señor Corona, es que en su pipi box están las cosas que nunca se lograron enviar. Por lo tanto, se tiene que enviar al remitente. O sea, usted. O sea, que esto nunca se entrejó. No, no, no. Eso explica tanto. Eso explica tanto. ¡Va, va, va! ¡Va, va, viva! ¡Va, 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 viva! ¡Viva! Hace dos años, yo estaba enamorado de una mujer, la mujer de mi vida. Y tuve que tomar una decisión entre ella y mi trabajo. Pero ella no tuvo la paciencia de esperar y se fue del país. Sin embargo, me comunicó con ella y me dijo que si aún le importaba, le enviara algo para demostrárselo. Y le envié este anillo de compromiso. Y nunca lo recibió. O sea, que usted ha enviado el anillo de compromiso hace años. Eso es así, deciré. O sea, que si usted hubiera enviado el anillo, quizás en este momento estuviera casado con ella. Eso es así. Ustedes no han sido correspondido con ella, sí. Y me hubiera enviado el anillo. Eso es así. Dios mío, qué vergüenza. Vamos. Yo me imagino que tuvo que haber llegado. Débora. Heriberto Corona de las... de los Reyes. Débora Martínez, ve acá. No, hay que ser la fila. La verdad es. Dale. Llegamos. Débora. No, no lo hagas. Débora. No lo hagas. Quiero... Haldo, que se echa de ti. Quiero con estos tres idiotas de testigo pedirte que seas mi esposa. Acepta. Ay, Corona, yo... Yo no sé qué decir, es que yo... Dí que sí. 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 Yo estoy casada. Heriberto, si tú me hubieses enviado eso hace dos años, yo te juro que yo te hubiese dicho que sí, porque yo te amaba. Ay, miren el paquete, yo lo vengo a buscar otro día. Mira, Anela, por la izquierda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Otra vez solo. Ay, pero señor Corona, no se preocupe por eso. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Usted no está solo. Usted me tiene a mí. ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!